¿Cómo les da? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena, debilidad, esa es la palabra, ¿no? Que se está viviendo en todos los niveles en el equipo del Guadalajara, debilidad directiva, porque se ha pitorreado, ¿no? Fernando Gago de los propios directivos para inflar, para inflar, como un globo, el tratar de renovar el contrato, ya en el Boca Juniors lo ha informado el periodista Carlos Ponce que se queda en el Guadalajara hasta el final del torneo y que sería hasta enero cuando vaya a Boca Juniors para tratar de inflar, ¿no? Porque es una debilidad directiva. Debilidad mental del Piojo Alavado es un débil mental, es un criminal, es un tipo que debe de irse del fútbol mexicano. Debilidad también del fútbol mexicano en todos los términos porque no ha habido un castigo todavía, porque dirán, no está reglamentado, tampoco está reglamentado lo de Nahuel y le echaron, ¿cuántos partidos? 11 partidos. Hay mucha debilidad, debilidad mental, debilidad directiva, debilidad intelectual, es un tipo muy débil, muy débil. Debilidad del jefe de prensa, debilidad mental del jefe de prensa que sale a decir, no pasó nada, aquí no pasó nada, tranquilos, no pasó nada. Debilidad de los chibermanos, ¿no? Como debilidad mental de todos los que están involucrados en el equipo del Guadalajara. Debilidad del Mauri Vergara, debilidad del fútbol mexicano, debilidad del Guadalajara, debilidad, debilidad. Roberto Alvarado ha cometido un verdadero errorzazo en su carrera profesional. Estos hombres que se sienten intocables, que se sienten los dioses, que se sienten paridos por Zeus y que creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana haciendo actos verdaderamente lamentables. Lamentables. Lo que se dio ayer en Verde Valle es lo peor que se ha vivido en la historia de Chivas. Y vaya, que se han vivido cosas malas en ese equipo, ¿eh? Pero es lo peor. Porque un futbolista no puede argumentar. Estaba echando desmadre con mis cuates. El señor Alvarado es un débil mental. Es un débil mental. Tiene problemas mentales, pero verdaderamente tiene problemas mentales. Como los tiene también muchos que los están ahí rodeándole y haciéndoles honores a las bromas. Como, ¿no? El señor Griseño con su botellita de gaita. No, 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 no están exagerados, los gays. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, señor? Don Pollo. ¿Qué hubiera pasado si va a Luis Castillo y avienta un petardo en tu campo de entrenamiento? Y te avienta un cuetón. ¿Qué hubiera pasado? No, y que saliera en Vique Vaz con un gaita. No pasa nada, Pollo. No pasa nada, Pollo. Así somos nosotros. Nos echamos desmadre entre nosotros. Qué débiles mentales. Están enfermos. Como el fútbol militar. Iniciamos Reacción en Cadena.